El autocuidado es el elemento esencial para enseñar a los menores a utilizar de buena forma las herramientas que el internet ofrece. La idea es que los niños y niñas tengan claro cuáles son sus propios límites al utilizar esta tecnología y donde los padres juegan un papel fundamental. El tema fue el punto central de la actividad desarrollada por la empresa VTR en la sala Diego Rivera y donde delegaciones de escolares pudieron escuchar y además interactuar con Nicolás Copano, el expositor invitado para esta ocasión. Tenemos muy claro que indudablemente la mayoría de la población que está en internet es vieja, pero es joven a la vez. O sea, los jóvenes son los viejos de internet y los padres son los jóvenes porque no están hace tanto tiempo. Entonces es muy importante que los padres se pongan al día, que acompañen a sus hijos en Facebook, que estén ahí comentando con ellos, que vean con quienes se comunican. Por lo menos hasta los 15, 16 años está bien. De acuerdo a los estudios efectuados y que están basados en las denuncias que se formulan, el bullying es el problema que más afecta a los jóvenes. Sí, claro, porque es el mamá, ¿no? Finalmente antes los cabros se molestaban en el colegio, provocándose daño a largo plazo, pero hoy eso también tiene relación con lo que sucede en el tema de los comportamientos entre las salas de clase y cómo se extienden a la casa. Porque al fin y al cabo hoy los chicos llegan después del colegio al computador y sigue la cosa. A los niños se les entregó un manual que también está destinado a los padres para que se interioricen mejor sobre los riesgos que el internet depara y cómo hacer además que esta herramienta de la tecnología se transforme realmente en una ayuda para el desarrollo de los jóvenes y no en una amenaza. Gracias. 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 Gracias.